En el mar en amarte como yo te amo, caminar de tu mano por él para ti Repudiarte en un mundo de amor y pensado por ti ¿Será caso que jamás me enamoré? Que a los veinte, que a mis años me enamoré de tu amor Y hay que más soñar, que en el mar en su vida Que en el mar en ese joven y vivir Que en el mar en amarte, que en el mar en sentir Que en el mar en cantar solo por ti Que en el mar en quererte como yo a ti te quiero Que en el mar en ese joven, en cantar y en vivir amor Que en el mar en amar, que en el mar en cantar y en el mar en cantar Quiero a que tu padre sea tan celoso, ¿sabes qué? No te olvides de mí. Please. Que te lo ruego, baby. Si no me gusta el angelito. Que hay de malo, cuando se adora, cuando se quiere y cuando se siente de esa manera, el amor no tiene fin. Que hay de malo, que hay de malo, que hay de malo en sentir. Mi suelo dice que me olvides, que te alejes de mí, que no soy bueno para mí. ¡Ay, Dios santo! ¿Te acuerdas eso? Que hay de malo, que hay de malo en sentir. Que hay de malo en ser joven y vivir. Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero. Que hay de malo en ser joven y cantaría que vivir amor. ¡Gracias! Gracias so much, baby.